situaciones que se habían venido haciendo y que en cuanto a los recursos que nos han proporcionado de origen federal, del presupuesto, pues son auditados por la Auditoría Superior de la Federación año con año. Ya se cumplió lo del año pasado y seguramente no habrá mucho que revisar este año en muchas federaciones y en el propio Comité Olímpico. ¿Y a ustedes por qué les cierran la llave? Bueno, mira, aquí hay un error de interpretación de Alfredo Castillo. Se pagaron a la FIBA 74 millones de pesos que representaban cerca de 6 millones de dólares en su momento por los derechos para que viniera el Preolímpico y de ahí FIBA se hizo cargo de los pasajes de todos los equipos de la duela del Palacio de los Deportes, de la transmisión por televisión, etc. muchos conceptos que con ese FI es como se pagan y la CONADE lo cargó al Comité Olímpico. Eso es de 34 millones y dice, no, eso ya se pagó y ya punto, ya no tengo por qué darte a ti nada. Está bien, perfecto. Pero yo esperaba que los señores diputados enmendaran la plana en este presupuesto. Espero que así sea, no se ha sabido cuál es el resultado del presupuesto final para el año próximo, que es un año olímpico y que esperamos que las cosas cambien total y radicalmente, porque de ahí dependen muchísimos aspectos. Tenemos patrocinios, andamos buscando más, pero no es suficiente para cubrir los gastos como lo requiere un año olímpico como el que estamos viviendo. Gracias por la palabra.